yo soy Plasteadicto y en este vídeo les voy a mostrar las cosas que me llegaron en los últimos días no sé meses semanas no sé pero antes lavarse las manos y regresa y ya con las manos el implemento ideal para que suscriban al canal le den me gusta el vídeo si desean ver más contenido como este les voy a comenzar por supuesto hablando de la última figura que revisé fue esta cover girl de G.I. Joe a la cual he decidido que va a ser yo creo que momentáneamente el último review que haré de classified series para G.I. Joe no son vídeos muy populares y no es que no me gustan las figuras si me gustan y no es que no desea compartir con ustedes sino que deseo priorizar esos vídeos o ese tiempo en vídeos que le guste a más suscriptores del canal entonces por los momentos estará este será la última hay un vídeo para los miembros pagos del canal que son los miembros paoli entonces este por el momento será el último vídeo de classified series por ahora ya veremos si más adelante tengo algún espacio donde no lleguen figuras y poder revisar algunas ya que tendré el tiempo disponible no una cuestión de interés una cuestión del tiempo voy a priorizar el tiempo en figuras o en vídeos que sean de mayor interés comencemos con las cosas que me llegaron y es que no es tapado las primeras que tengo ya compré este par de naves del escuadrón galaxy son muy interesantes la verdad que tengo bastantes ganas y deseo sacar un tiempo para tapar este es la nave de anakin y como ven ahí viene con un arto y por supuesto el x-wing de poe dameron como ven acá tiene un sticker que es la versión chase es la versión blanca hay una negra que es la versión regular que también está por ahí disponible y creo que también me llama la atención mire por supuesto con un poe dameron el pequeñito y la verdad que aún no está para otras naves y me interesa comparar las cosas que tengo de hot wheels que también se ven muy chéveres pero estas son populares traen no sé como mayor detalle aparentemente y la verdad que quiero ver qué tal están hay mucha gente hace los vídeos están de estas naves carlos cano por ejemplo de canal carlos wc wc 101 está también haciendo vídeos de este tipo de naves y mucha gente me la recomendamos vamos a ver qué tal está como ven acá atrás también tienen las otras versiones que hay disponibles estas naves por si acaso ustedes estén interesados o obviamente ya conozcan de este tipo de edad después acá tienen como vienen los empaques y por supuesto estas son las que voy a estar revisando próximamente junto con un par que ya mostré comenzamos con las figuras y es que siguiendo con star wars está este o igual que no vi de figuras para la serie de que no vi le tenía muchas ganas esta versión o sea que no es una serie muy popular pero tengo los otros o igual de que no vi de fran de figuras y ésta viene como a completar esa colección de las figuras de obi-wan que no vi para figuarts tiene otros accesorios y se ve muy chérez viene con una túnica de tela y sin manga de entonces quiero ver qué tal les quedó esta túnica para esta versión de obi-wan que no vi de la serie de dinero seguimos con bandai figuarts que llegaron los dos spiderman que faltaban de no way home el de garfield es el que más me llama la atención es como de mis diseños favoritos pero por supuesto también está el tomo ahora por supuesto es que trae las cabezas intercambiables sin máscara el de garfield sabemos que cancelaron esta versión y sacaron esta sin los rostros intercambiables entonces bueno esta quizás serán las próximas reseñas en el canal para esta semana seguramente estará lanzando ambas una detrás de otra ustedes me dirán cuál quieren ver primero pero seguramente será la de andrew garfield a menos que todo el mundo diga que quieren ver esta de tom holland están muy chéveres ya tengo por ahí en el canal la de toby maguire si la quieren ver por supuesto les dejo por acá el enlace y díganme si alguna de tres figuras de bandai estaría en su top 10 del año por supuesto ya hice mi top top ten de lo que va al año y en lo que quede el año veremos alguna de estas calificadas seguimos con cosas que me llegaron de big batto esto al igual que eso de spiderman este que no de mortal kombat está muy chévere y es la siguiente figura que va a regresar para esta línea me salté el look en porque la versión que viene con el dragón y cuesta muy costoso y espero construirlo alguna rebaja por el momento que no va a ser la próxima figura no ha anunciado más de mortal kombat esta gente de star collectibles así que no sé qué hará pasar con su licencia sin embargo es una línea que mucha gente pide me habían preguntado qué ha pasado y pues acá está este que no que es otro personaje que me recuerda mucho mi etapa de gamer por supuesto que usted verá jacks pero que hay no aquí ya tienen la mano pues me llama bastante atención y torre busque esta razón a lo largo de septiembre para el canal así que pendiente pero caliente ahora el directo de mezco la página de mejor nos llegó este mentira este llegó de mi pato de sol esta derecha face de del face de la masacre de texas que es una figura muy interesante bien en estas cajas más pequeñas ya gracias a dios están mutando o digamos que emigrándose a la caja más pequeña viene con mucha concentración como él tiene ropa intercambiable para hacer varios looks de el personaje de la película estudiante hubiese sido dos figuras acá metieron todo en una sola y la verdad que me llama mucho la atención me encanta el postre acá en la caja directamente de la inclusión de sentido común con la primera en ser liberada fue este Wolverine que es una versión muy poco popular a mucha gente no le gustó pero yo se lo voy a revisar de la versión astonishing viene con algunas cosas diferentes y un arte hermoso en el empaque ya sabemos cómo son estas versiones exclusivas de las comicones o de la página que trae siempre un arte chévere acá no va a ser la excepción la excepción he hecho en la parte de atrás la caja para su frente y así el lindo les quedó no es lo único que vino con esta caja no mandaron meses ni ningún tipo de cositas pero enviaron algo que nunca antes habían enviado con una cajita tan pequeña pero al menos yo no haya recibido esto generalmente son cosas de baúles o cosas más grandes y es que para esta versión incluyeron un póster y el póster es de una versión de agente gómez que aún no hemos visto en figura como ven tienen unos sneakers o unos calzados diferentes dice allí que es de agente gómez tiene una camiseta blanca con su traje negro como pueden ver si es la versión como más clásica pero trae cosas diferentes que no sabemos o me hace pensar que es posible que veamos esto en figura próximamente quizás anunciado por allí o para la próxima con en octubre no lo sé quién lo sabe pero sería interesante tener otra versión de gómez al menos con el traje una variación antes de terminar como siempre les muestro los últimos vídeos que hice en el canal hice una resumen de la comicon para mezco guanto el colectivo donde hablamos las cosas que mostraron o actualizaron durante la comicon también hablamos de lo que mostró mattel para más de los vivinos revelations evolution o revolutions y new eterna principalmente eso y luego hablamos un poco de lo que mostró super siete para los thunder cats y los silver hogs saben que son las líneas que hago principales para su persona a mí tuve varios reviews como por ejemplo el general rain de un glorious bastard para la gente de bob toys o como lo quieren llamar imperial hunter el mister freeze de mes cuanto a colectivo también tiene su review en el canal y por supuesto el ultraman de mezco guanto de colectivo también tuvo su revisión en el canal hablamos un poco también sobre los rostros custom que hace jordak mx para las figuras de master verse o tengo eternidad de mattel para imán muy chéveres y también aprovechamos para revisar algunas como el bike or que salió exclusivo de mattel para la página mattel creation luego fuimos y revisamos el himán de las nuevas aventuras de imán para que vean cómo les quedó luego fuimos hasta super 7 con las figuras últimas de diario de la primera web tenemos a jug y por supuesto al cobra comando que fueron las dos que conseguí creo que las dos únicas que voy a agregar la colección por el momento luego también revisamos el doctor cegos de planetos 10 una figura que disfruté muchísimo muchísimo y también exclusiva de la comicon revisamos a la motherboard fabricada por mattel para más los fines revelations exclusiva de las neocomicon hicimos una pausa e hicimos un top 10 como ya costumbre en el canal de las figuras que van hasta junio del 2023 para que vean cómo va quedando el año y por supuesto continuamos con una marvel legends para ahí como calentar un poco los motores a final de año el airman modelo 1 y luego fuimos con secta de toys que nos trajo este gantry con el airman marco 4 casi para finalizar los reviews desde el último box y revisamos este que y vice mes como actual correcta y fue una figura clásica tenía tiempo por conseguir y la revisamos también y lo que pudiera ser la última review de ya yo clasific series la cover girl para ya yo muchas gracias a todos por llegar hasta acá por favor den like al vídeo compartanlo y suscríbete a los miembros del canal que nos aportan para la creación del contenido nuestras meses todo lo que aportan llegando al final de los vídeos comentario un saludo muchísimas gracias también dejen su like ahí en el vídeo ayuda mucho para que youtube se dé cuenta tomando vídeos acá que los comparta con otros coleccionistas también y que ponga más ojos en este contenido muchísimas gracias por su apoyo la verdad es que son tiempos difíciles para el canal pero aquí estamos llevando más reseñas más vídeos todas las semanas al menos un par de ellos